Señora, por favor, juro que no hice nada malo. Es solo que esa señora dejó caer accidentalmente su bolso, y yo quería devolvérselo, pero ella pensó que estaba intentando robarle algo. Esto es lo que te mereces ladronzuelo. Hola señor, ¿está bien? ¿Qué pasó? Espera, no es lo que tú crees, yo solo estaba tratando de ayudar. Juro que no hice nada malo. Es solo que a una señora se le cayó su bolso y yo lo tomé para devolvérselo, pero ella pensó que yo estaba tratando de robárselo. Tranquilo, estoy segura de que solo estabas tratando de ayudar. Soy Giseye. Es un placer conocerte. Soy Roberto. Es un placer conocerte también. Espera, ¿eres Roberto? Uno de los billonarios y chicos populares en mi escuela. No puedo creer que te estuvieran golpeando así. Oh, vaya. ¿Estás en la misma escuela que yo? Caramba. Por favor, no le digas a nadie en la escuela sobre esto. Arruinaría la reputación de toda mi familia. No te preocupes. No lo haré. Mantendré tu sucio secreto conmigo. Solo si aceptas ser mi amigo. Claro. Quiero serlo. Creo. Tú no te preocupes. No muerdo. Oh, qué miedo. Supongo que estaba pensando demasiado. Y así fue como conocí a mi primer mejor amigo en la escuela secundaria, Roberto. Noté que teníamos mucho en común y nos convertimos en los mejores amigos en poco tiempo. Pronto Hazel también comenzó a salir con nosotros. Y los tres lo pasábamos genial juntos. Viendo películas o yendo al centro comercial. Fue genial tener un buen amigo a mi lado. Finalmente terminé por hoy. Hola Giseye. Oh, hola, Roberto. ¿Qué haces aquí? Solo vine a preguntarte si puedes salir a almorzar conmigo. No viniste a la escuela hoy, así que estaba un poco preocupado. Sí, en realidad tuve que trabajar horas extra hoy, así que decidí tomarme el día libre de la escuela. Trabajas muy duro para tu familia. Por eso realmente te quiero. Oh, espera. ¿Qué? Oh, como amigo, por supuesto. De todos modos, ¿quieres venir? Me encantaría, pero no tengo dinero para pagar un restaurante. Vamos, Giseye. No necesitas preocuparte por eso. Para eso estoy yo. ¿Qué? No, no puedo dejar que pagues mi cuenta. Ya tengo mucho que devolverte. ¿Crees que yo quiero que me devuelvas algo? Vamos, Giseye. Somos amigos. Es lo menos que puedo hacer por ayudarme con mis tareas de ciencias. Tienes razón. Pero solo esta vez. Quiero decir, yo también tengo un poco de hambre. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Es posible que te estés preguntando si ya tendría sentimientos por él en este momento. ¿Verdad? Error. Quiero decir, fue agradable tener a alguien que me cuidara de esa manera, pero sinceramente, no sentía nada especial por él. Solo apreciaba su buen comportamiento y que fuera un buen amigo para mí, pero creo que él no pensaba de la misma manera que yo. Estoy en casa. Sabía que eras igual a mí, hermana. ¿De qué estás hablando? ¿Y dónde está mamá? Oh, vamos. No trates de cambiar de tema. Actúas tan ingenua, pero tu pequeño novio es multimillonario. Él te mima mucho y eso te encanta, ¿verdad? Oh, Dios mío. No es así en absoluto. Roberto no es mi novio. Solo paga mis cosas a veces. Oh, entonces eres una cazafortunas. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. No soy una cazafortunas. Somos solo amigos. Oh, de verdad. Si lo amas, deberías confesárselo. Quiero decir, han sido amigos por años ahora. Ustedes dos están en la escuela secundaria ahora y están cerca de comenzar su propia carrera en la universidad. Deberías asegurarte de que sea tuyo antes de que sea demasiado tarde. Él no va a esperarte para siempre. Oh, ¿de repente el hombre de hojalata le creció un corazón? Solo ocúpate de tus asuntos, Hasel. Sé lo que estoy haciendo. Además, ni siquiera es mi tipo. Quiero ser cirujana, y él quiere ser maestro. ¿Y qué hay de malo en eso? No lo sé. De acuerdo. Deja de preocuparte por mí. Compórtate. Eres la mayor aquí. Voy a llamar a mamá ahora. Como sea. Yo solo te estaba dando un consejo. No sé qué hacer. No me gusta Roberto de esa manera. Pero tampoco quiero perderlo ante ninguna otra chica. Probablemente no debería pensar demasiado en eso y dejar que las cosas sigan su curso. Estoy segura de que las cosas estarán bien pronto. De acuerdo. Ya casi termino con mi tarea. Solo necesito encontrar un libro para reunir toda la información importante. ¿Dónde puedo encontrar ese libro? Oye, ¿estás bien? Fue una pequeña caída, pero estoy bien. Gracias por tu preocupación. Oh, Dios mío. Esto es tan embarazoso. Debo estar luciendo tan tonta en este momento frente a uno de los más atractivos chicos de la escuela. Oye, te veo familiar. ¿Estás en mi clase? ¿Eres Giseye? Sí, soy yo. Eso es genial. También me encanta leer libros. Tal vez podamos ser compañeros de estudio. ¿Qué piensas? Sí, suena genial. Fue un encuentro muy conmovedor. Quiero decir, sí, fue un poco embarazoso. Pero Trip fue increíble. Y cuando digo eso, lo digo en serio. Era inteligente como el demonio. Y me explicaba de formas que ningún profesor podía hacerlo. Y sorpresa, su familia era súper súper rica. Tenían una compañía aérea. Y él planeaba ir a la escuela de medicina tal como yo había planeado. A todos en la escuela les encantaba, excepto a una persona. Roberto, me asustaste. ¿Qué haces? Debería ser yo quien te lo pregunte. ¿Qué crees que estás haciendo? Escuché que has estado pasando mucho tiempo con Trip últimamente Giseye. Es un completo imbécil. Está cegada por su apariencia y su inteligencia. Vamos, Roberto. No seas así. Es realmente dulce y amable con todo el mundo. No puedes estar hablando en serio. Giseye solo va a jugar con tus sentimientos y te va a tirar como un pañuelo usado. De acuerdo. Ahora estás pensando demasiado, Roberto. No es lo que piensas. Hey Giseye, buenos días. ¿Cómo estás hoy? Buenos días. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy genial. ¿Estás lista para ir a clase de biología? Sí, acabo de recoger mis libros. ¿Sabes qué, Roberto? Te veré más tarde. Vamos. Trip. Genial, lo hiciste increíble Trip. Has superado tu propio récord. Gracias. He estado trabajando más y más en mi físico. Eso es muy impresionante. Pero él no puede vencerme. ¿Qué dices? ¿Quieres hacer un pequeño desafío? Oh, claro. Adelante. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Sabes lo intenso que se pone? ¿Crees que no soy lo suficientemente fuerte? Suficiente. ¿Por qué siempre me malinterpretas? No quiero escuchar nada. Quiero demostrar que soy mucho mejor que este idiota. Además, puedo ser fuerte. No necesitas preocuparte por mí. Entonces, ¿estás listo? Por supuesto. El juego está en marcha. Oh, no. Esto va a ser muy doloroso de ver. Dios mío. Justo como esperaba. Trip. ¿Puedes ayudarme a llevarlo al hospital? Claro. Estoy bien. Déjenme. Ya cállate. Te estamos llevando al hospital ahora mismo. No, no. Te dije que no necesitabas hacer todo eso. ¿Por qué no me escuchaste? Solo quería demostrarte de una vez que soy mucho mejor que ese idiota. No es más que un fanfarrón. Pero no hay comparación entre tú y él. Oh, ¿en serio? ¿Es por eso que has estado pasando más tiempo con él últimamente? ¿Realmente has cambiado, Giseye? Ni siquiera pasamos tiempo juntos. Quiero saber por qué. De acuerdo. Esto puede sonar extraño para ti. Pero sinceramente creo que necesito empezar a preocuparme por mi futuro. Roberto, ya no somos niños. ¿Por qué no actúas como un adulto y te tomas la vida más en serio? Tal vez las cosas sean mucho más fáciles para nosotros. No puedo creer que estés diciendo esto después de años de amistad. No quise decirlo de esa manera. Está bien. Solo sé que no me interpondré más. Solo espero que tengas una buena vida con tu nuevo compañero. Después de ese día, sentí que nos distanciamos el uno del otro. Pero entonces, tenía a Trip como amigo. Pero esa amistad tampoco duró para siempre. Porque tan pronto como se graduó de la escuela, Trip me propuso matrimonio y me pidió que me casara con él. Y, por supuesto, dije que sí. No podía creer lo increíble que estaba resultando la vida hasta que mi mamá decidió organizar una pequeña fiesta en nuestra casa para celebrar nuestra fiesta de compromiso. Este lugar huele a gente pobre. Pensé que iba a convertirse en médico. ¿Están hablando de mi familia? No comas nada aquí. Ni siquiera tienen chefs. La mamá de la chica lo hizo todo ella misma con sus manos. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Cómo pueden decir todo eso sobre mí y mi familia? ¿Es realmente el tipo de familia de la que quieres ser parte? No puedo hacer esto ahora, Roberto. A pesar de que las palabras de los padres de Trip me hirieron profundamente, traté de ocultar mi dolor a Trip. Hazel era mi organizadora de bodas, y fue una pesadilla trabajar con ella. Pero se encargó de todos los arreglos justo a tiempo. No sé qué hacer. Este sentimiento realmente me está consumiendo. Debería ser la persona feliz hoy. Pero no sé por qué no se siente así. No puedo olvidarme de la cara decepcionada de Roberto. Tal vez debería intentar llamarlo. Pero él no va a contestar ninguna de mis llamadas. Oye, hermana. ¿Qué pasa? Te estás casando con un príncipe. Deberías estar un poco más feliz. No sé si estoy haciendo lo correcto. Oye, ¿es todo sobre Roberto? No lo sé. Solo pensé que aparecería. Eso es todo. Hermana, ahora no es el momento de pensar en eso. Es demasiado tarde. Vamos. Todos están esperándonos. Claro. Trip, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa, para vivir juntos en matrimonio, amarla, consolarla, honrarla y mantenerla en la salud y la enfermedad, en la tristeza y la alegría, desde este día en adelante, mientras ambos vivan? Sí, acepto. ¿Y tú, Giseye? ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, para vivir juntos en matrimonio, amarlo, consolarlo, honrarlo y mantenerlo en la salud y la enfermedad, en la tristeza y la alegría, desde este día en adelante, mientras ambos vivan? Yo. ¿Roberto? ¿Roberto? Mami, por favor. Me dijiste que ibas a hacerme panqueques. Si dejaba de hacer taca en el closet y lo hice, Mami, por favor no me dejes. Por favor, Mami, no nos dejes. Vuelve con nosotros. ¿Quién diablo eres tú? Roberto, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo pudiste hacer esto, Giseye? Tienes una hija con él. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Cariño, no es así en absoluto. Ni siquiera conozco a esa niña. Esa no es mi hija. Por favor, confía en mí. ¿Cómo puedes decir eso, amor? Esta es tu propia hija. Nuestra hija. No puedo creer todo esto. Sabía que me estaba casando con alguien que no estaba en mi mismo nivel, pero eras inteligente y bonita. Pensé que aprenderías a comportarte como una señora sofisticada, pero esto no lo toleraré. Estaba claramente equivocado acerca de ti. No puedo seguir con esto más. Este matrimonio se acabó. No intentes contactarme nunca más. Espera, Giseye. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Roberto? Acabas de arruinar mi vida. ¿Y quién demonios es esta pequeña niña? Solo mi pequeña sobrina. Y no te enfades conmigo. Acabo de salvarte la vida ahora mismo. Esas personas no son como tú. Tú eres una buena persona, te preocupas por los demás, en cambio ellos solo se preocupan por sí mismos. Solo cállate. No es asunto tuyo. Eres mi amigo. Deberías estar feliz de que yo esté feliz. ¿Y tú qué, Giseye? Eres mi amiga, y nunca te importé. ¿Alguna vez notaste cuánto me importabas? Literalmente, estaba tratando de estar allí para ti cuando ese cretino estaba a punto de arruinar toda tu vida. Aún así, no pudiste ver el amor que te tenía desde la secundaria. He estado tratando de dar pistas para saber si también tenías sentimientos por mí. Pero no, nunca te preocupaste por mí ni una vez. Siento que me usaste todo este tiempo. Yo era quien quería pedirte que te casaras conmigo después de graduarnos. Pero, ¿adivina qué? Ese cretino también me quitó ese momento especial. Roberto. Está bien. Solo hice lo que haría un amigo sincero. Espero que tengas una buena vida, Giseye. Y además, ya no tienes que preocuparte por mí porque mi familia ya está planeando mi matrimonio. Así que necesito regresar a mi ciudad natal. Espero verte de nuevo algún día. Estaba parada allí en Sok mientras él desaparecía. No sabía cómo resolverlo todo, pero estaba segura de una cosa. Había perdido a mi mejor amigo así como al amor de mi vida. Mi hermosa vida entera se convirtió en un desastre. Lloré durante días. En una semana descubrí que Trip había volado de regreso a Francia y se estaba casando con esta chica que sus padres le presentaron. No puedo creer que haya seguido adelante tan fácilmente. Tal vez Roberto tenía razón acerca de él. Pero para entonces, era demasiado tarde. Decidí seguir adelante también y enfocarme en mi carrera. Y pronto me convertí en cirujana profesional trabajando en un hospital muy grande. Pagué mis préstamos estudiantiles y le di a mamá un pago inicial para comprar un lindo apartamento. Hassel se casó con un tipo rico que la adoraba y se mudó a una casa cerca de la mía. Nos veíamos todos los días y la vida iba bien. Entonces un día me invitaron a dar una conferencia en una universidad local. Estaba muy nerviosa y me detuve en la cafetería del campus. Hola, bienvenida a Vex Café. ¿Qué te gustaría hoy? Solo tomaré una taza de café. Claro. Volveré enseguida con tu pedido. Aquí tienes. Avísame si quieres algo más. Eso es todo. Gracias. Oye, casi me llevas por delante. Un momento. ¿Eres tú? ¿Roberto? Giseye, ¿qué estás haciendo aquí? Fui invitada a dar una charla en la Escuela de Medicina hoy. ¿Y tú qué haces aquí? Genial. Yo soy profesor de historia aquí. Eso es increíble. ¿Quieres sentarte y charlar un rato? Seguro. Oye, escucha. Nunca me disculpé por irrumpir en tu boda así. Realmente no estuvo bien de mi parte. Especialmente usando a mi sobrina. No. Yo soy quien debería disculparse por todos los años en los que me aproveché de ti. Y te mantuve alejado de las chicas en los días de secundaria. Supongo que tenía miedo de que te enamoraras fácilmente de alguien y ella te alejara de mí. Para ser muy honesta, Roberto, me gustabas, pero tenía miedo de decirlo. Pensé que me ibas a rechazar. O simplemente ibas a odiar mi lado muy conservador. ¿Sabes cómo mi familia tenía problemas financieros y no quería meterme en ninguna situación amorosa? Solo quería enfocarme en mi carrera. Estar con Trip. Pensé que me ayudaría. Ayudaría a mi familia y nuestras finanzas. Lo siento mucho por aprovecharme de ti. No te aprovechaste de mí. Y no habría tratado así a otra persona que no fueras tú. Porque eras como yo. Cuidarte era mi lenguaje de amor. No solo te quería como amigo. Yo lo hice porque te amaba. Fuiste tan bueno conmigo. Y te diré un secreto. Creo que si no hubieras irrumpido en la boda, no habrías seguido adelante, de todos modos. ¿De verdad? ¿Por qué no? Porque tenías razón. Ese Trip y su familia eran unos cretinos. Me alegro de que finalmente te hayas dado cuenta. Pero lamento no haber sido más solidario, ya que siempre me gustaste. Y cuando empezaste a salir con Trip, supe que nunca podría competir con un tipo así. No es que él fuera rico y yo no lo fuera. Mi familia viene de una familia muy adinerada. Pero mis padres nunca me malcriaron, ni siquiera una vez. Siempre se aseguraron de que fuera responsable. Siempre fuiste el chico adecuado para mí, Roberto. Solo me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Pero, oye, no es demasiado tarde, ¿verdad? ¿Crees que podríamos retomar donde lo dejamos? Quiero decir, podríamos ir de excursión. Empacaré un picnic. Como en los viejos tiempos. Me encantaría eso. Y así, comenzamos a conocernos de nuevo y a pasar tiempo juntos. Sorprendentemente, con la chica con la que iba a casarse debido a que sus padres lo obligaron a hacerlo todo terminó porque la chica le gustaba otro chico y se escapó con él. Y eso me dio la oportunidad de finalmente ir por él. Y llegó el día en que finalmente me confesó sus sentimientos. Pronto nos casamos y comenzamos nuestra vida como una pequeña y linda familia. Tuvimos una pequeña bebé, Sonia. Si hay algo que aprendí de mi experiencia, es que la amistad importa. A veces lo que planeas no siempre será lo correcto. Solo necesitas dejar que las cosas sucedan como están sucediendo. Solo necesitas confiar en los planes de Dios.